Varios concursantes de supervivientes ya se han pronunciado sobre su participación en el programa. A través del especial Rumbo a Honduras de Mi Tele Plus, algunas de las caras conocidas se han sincerado sobre cómo se sienten antes de viajar a la isla. Adara ha admitido que va este año porque cree que es el mejor momento y que lo afronta con mucha tranquilidad. Por su parte, Patricia Donoso ha reconocido que le encantan estos formatos y ha remitido contra los que critican al programa. El influencer y exconcursante de Pekín Express, Yonan, dice que ha aceptado la aventura porque le gusta ponerse al límite y salir de su zona de confort. Mientras que Arelis, mando de Yulen y suegra de Annabelle Patoja, ha aclarado que no le importa ni le teme a la convivencia y que su hijo le ha recomendado que se vaya preparando la prueba del apnea.